A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hay matrimonios que después de 23 años sin tener hijos reciben la sorpresa. Él se llamaba Luis XIII, rey de Francia, y ella Doña Ana de Austria. Aquel matrimonio había transcurrido en medio de engaños mutuos, calumnias y rumores. Pero ahora, después de 23 años, nacía nada menos que Luis XIV. Cuando Luis XIII murió, el pequeño Luis XIV tenía apenas 5 años. Y a esa edad se convirtió en rey de Francia. Aunque quien en verdad gobernaba era el cardenal Mazarino, que en secreto había contraído matrimonio con la reina viuda. Llegado a la mayoría de edad, Luis XIV se convirtió en un rey déspota y barrió a los que le estorbaban para tener el poder absoluto. Entonces, bajo el gobierno de Luis XIV, llamado el Rey Sol, Francia conoció todos los extremos. La pobreza en su máxima expresión y la riqueza, el lujo y la pompa en extremos demenciales. Y mientras se construía un castillo esplendoroso como Versalles, con trabajadores esclavizados, el pueblo francés no alcanzaba a tener un pan mínimo y digno para llevar a la boca. Pero todos los seres tienen un final. Y a pesar de su soberbia y su pompa, de su lujo inhumano en medio de la inhumana pobreza, Luis XIV murió un día como hoy, 1 de septiembre de 1715. Y cuando el pueblo de París supo la noticia de su muerte, todos se lanzaron a las calles a una de las más grandes fiestas del siglo. Y hubo orgías en medio del júbilo desbordante. Y todos comieron y bebieron y bailaron y cantaron como nunca en su vida lo habían hecho. Fue un día como hoy, 1 de septiembre de 1715, cuando París tuvo su fiesta irrepetible. Porque los reyes mueren una sola vez. El mejor noticiero de la mañana, informando para usted. Titulares Se suspenderán por tres sábados operaciones del aeropuerto de Quito. Finalizan proyectos Mi Primer Empleo y Empleo Joven. Declaración de salud impresa. Nuevo requisito para los viajeros hacia Ecuador. Dos sentencias, tres pedidos de extradición y un llamado a ojicio pesan sobre el prófugo Pedro Delgado. Sicariato, el efecto secundario del combate al narcotráfico. El presidente Lazo dialogó con su homólogo chino, Xin Ji-Pin. A Padrina una escuela, la nueva campaña del Ministerio de Educación. En el segmento de opinión, sin tejido social no hay recuperación integral. En política internacional, los no-estados. Los editoriales de Monseñor Julio Parrilla, poeta privilegiado, Talía Flores, Bella Jiménez y Rosa Cerda, muestran las costuras de una asamblea en entredicho. Ruth Hidalgo, mejores partidos, políticos distintos. José Hernández, ¿Por qué Ecuador es vieja izquierda? Alberto Dajic, las empresas del Estado. Noticias del Día, con Carla Sánchez. Se suspenderán por tres sábados operaciones del aeropuerto de Quito. La Corporación Kimport realizará trabajos de mantenimiento preventivo del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito. Por eso, durante tres sábados, se suspenderán las operaciones del aeropuerto. Las fechas y horarios escogidos para estos trabajos garantizarán una mínima afectación menor al 5% de los vuelos semanales, a comparación de la operación regular del aeropuerto, pues son los periodos en los que se registra la menor cantidad de vuelos, sostiene un comunicado de Corporación Kimporto. Y agrega que las aerolíneas que operan en el aeropuerto de Quito ya han sido notificadas con anticipación a fin de que puedan organizar los vuelos e informar adecuadamente a sus pasajeros sobre los cambios de intermediarios. Finalizan proyectos Mi Primer Empleo y Empleo Joven Los proyectos de inversión pública Mi Primer Empleo y Empleo Joven que iniciaron en el gobierno anterior y que asumió el presidente Guillermo Lazo, llegarán a su fin. Estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021 por falta de presupuesto debido a la pandemia de COVID-19, según el Ministerio de Trabajo, entidad que resaltó la elaboración de una nueva propuesta para este sector. Indudablemente, la pandemia causada por el COVID-19 afectó considerablemente la ejecución de los proyectos y el cumplimiento de los objetivos planteados en los mismos, debido al distanciamiento social y restricciones dispuestas por el COE nacional que impidieron su ejecución. Asimismo, el presupuesto general del Estado fue priorizado para cubrir rubros los proyectos que aporten a la emergencia sanitaria, argumentó el Ministerio del Trabajo. Esta cartera del Estado mencionó que ambos proyectos han iniciado su proceso de baja y que durará varios meses porque necesitan cubrir obligaciones económicas y legales adquiridas en el periodo 2018-2021. Mi Primer Empleo nació con enfoque de vinculación de jóvenes en prácticas preprofesionales. El sueldo es el tercio de un salario básico unificado, con un horario de lunes a viernes por cuatro hasta máximo seis horas diarias y una duración de máximo seis meses, según el Acuerdo Ministerial 109. En este plan se ha contratado mil jóvenes bajo relación de dependencia, de los cuales 483 mantienen sus puestos de trabajo. En tanto que el empleo joven está dirigido a personas entre 18 y 26 años, con la finalidad de vincularlos laboralmente. Ellos debían crear un usuario con la red socioempleo para formar parte de la base de datos de aplicantes. Lograron laborar 6.360 jóvenes desde el 2018 hasta el 2020. De estos, 1.836 están activos. Con ambos proyectos se contemplaba un incentivo a las empresas privadas a través de la suscripción de convenios. Consistía en que el Estado reembolse el 50% del tercio del salario básico unificado y el 50% del aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES cuando el joven culmine las pasantías. Este incentivo ya no se encuentra vigente. Con mi primer empleo se suscribieron 499 convenios de cooperación hasta el 31 de diciembre de 2019. Con empleo joven fueron 1.844 convenios, de los cuales 636 no han colocado jóvenes. Declaración de salud impresa. Nuevo requisito para los viajeros hacia Ecuador. Los pasajeros que ingresen a Ecuador deberán entregar el formulario de declaración de salud del viajero de manera física a la aerolínea al momento del embarque. La medida en respuesta a la pandemia del coronavirus informó el Ministerio de Turismo en un comunicado. Para imprimir el formulario, ingrese a la página www.salud.gov.es La entrega del formulario es obligatoria para el ingreso al Ecuador, reiteraron las autoridades de salud y turismo. Prueba PCR entre requisitos. En el comunicado, además, se recuerda que los requisitos de ingreso al país vigentes desde el 31 de agosto a partir de las 23 y 59 horas, además de la declaración de salud del viajero, son una prueba PCR o el carné de vacunación mínimo 14 días antes del viaje. Ingreso a Ecuador continental. Los pasajeros mayores de dos años necesitan los resultados negativos de una prueba RT-PCR para ingresar al país, con máximo de 72 horas previo al embarque o el carné de vacunación contra el coronavirus con el esquema completo mínimo 14 días antes del viaje. Ingreso a Galápagos. Turistas extranjeros. Todos los pasajeros mayores de 16 años deberán presentar de manera obligatoria el resultado negativo de una prueba PCR realizada hasta 72 horas previo al embarque del vuelo y el carné de vacunación contra la COVID-19 con el esquema completo de al menos 14 días de vigencia. Todos los menores entre 2 y 16 años deberán presentar de manera obligatoria el resultado negativo de una prueba RT-PCR realizada hasta 72 horas previo al embarque del vuelo. Turistas nacionales y o residentes en Galápagos. Todos los pasajeros mayores de 2 años deberán presentar de manera obligatoria el resultado negativo de una prueba RT-PCR realizada hasta 72 horas previo al embarque del vuelo. Todos los pasajeros, tanto nacionales como extranjeros, deberán presentar la tarjeta de control de tránsito emitida por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Se recuerda en el comunicado. Dos sentencias, tres pedidos de extradición y un llamado a juicio pesan sobre el prófugo Pedro Delgado. Siete procesos se mantienen en contra de Pedro Delgado, prófugo de la justicia ecuatoriana desde hace nueve años. Dos sentencias condenatorias, un llamado a juicio, tres peticiones de extradición y una audiencia por probable irregularidad migratoria en Estados Unidos son las deudas pendientes del exfuncionario ante la justicia ecuatoriana y estadounidense. El último caso en sumarse a la lista de irregularidades y delitos que involucran a Delgado es la presunta violación a la ley migratoria en Estados Unidos, hecho por el cual se encuentra detenido desde hace cuatro días. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dicen lo detuvieron por probable violación de la ley de inmigración de Estados Unidos, informó Néstor Iglesias, vocero del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Humalt Security. De configurarse la irregularidad del estatus migratorio de Delgado, las autoridades migratorias estadounidenses pueden deportar al exfuncionario a Ecuador o permitirle regularizar su condición migratoria en un plazo máximo de dos años. Mientras tanto, el Ministerio de Gobierno y Cancillería han informado que no han recibido una notificación oficial de Estados Unidos sobre la detención de Delgado. No obstante, el abogado Marcelo Ron señala que al ser un proceso sobre situación migratoria personal, las autoridades estadounidenses no tienen la obligación de notificar al Estado ecuatoriano en esta fase, sino en la resolución. Pero explica que el gobierno puede insistir en los pedidos de extradición a Estados Unidos en contra de Delgado, quien reside en este país desde diciembre de 2012, tras acudir a la boda de su hijo. Delgado viajó en medio de denuncias de corrupción en su contra y tras reconocer que falsificó su título de economista, en el que se valió para que Correa lo nombrara presidente del directorio del Banco Central. En ese entonces, Delgado renunció a su cargo y abandonó el país. El expresidente Rafael Correa aseguró que su familiar volvería a dar la cara. Nueve años después, Correa vive como prófugo de la justicia en Bélgica tras ser condenado en el caso Sobornos, mientras Delgado nunca volvió y vive en Miami desde entonces. Sicariato, el efecto secundario del combate al narcotráfico. El aumento de las muertes al estilo sicariato es uno de los efectos secundarios del control al narcotráfico, ya que las bandas aprovechan que el accionar policial debilita a un rival para atacarlo y apropiarse de su territorio. El decomiso de 9,5 toneladas de cocaína valoradas en 450 millones de dólares en un inmueble en el sector de Vergeles, en el norte de Guayaquil, reactivó en las últimas semanas los enfrentamientos entre bandas delincuenciales que se disputan las rutas del narcotráfico. Las incautaciones lo que hacen es alterar el mercado, lo que obliga a las bandas a reconsiderarse, dijo fuente policial. Si se incautaron, eres considerado débil y es ahí cuando te atacan los rivales, añadió. Es decir que el golpe logístico y económico que sufren las organizaciones delictivas con estas incautaciones es aprovechado por sus rivales para debilitarlos aún más y desplazarlos del mercado ilegal de narcóticos. Las autoridades policiales han detectado la presencia de dos cárteles mexicanos en Ecuador, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, que dirigen a dos organizaciones delictivas en constante pugna, especialmente en Guayaquil, choneros y lagartos. El narcotráfico y el microtráfico son los motores que aceleran al sicariato, especialmente en Guayaquil, donde solo el fin de semana hubo 16 muertes violentas, la mayoría relacionadas con el comercio de drogas. El tema de los muertos, que hay todos los días en las calles de Guayaquil y en otros lados, es producto del sicariato que tiene su origen en el microtráfico, aseveró Fernando Donoso, ministro de Defensa. Ecuador cerró 2020 con una incautación de 128 toneladas de droga. En lo que va de 2021, se han capturado 117,5 toneladas de estupefacientes. De la cantidad aprehendida en este año, la policía estima que 104 tenían como destino el mercado internacional de estupefacientes. Las 13 toneladas restantes se utilizarían para el tráfico interno. El presidente Lazo dialogó con su homólogo chino Xi Jinping. El presidente Guillermo Lazo mantuvo una conversación con su homólogo chino Xi Jinping, con quien abordó cuestiones relacionadas con la cooperación bilateral el pasado domingo 29 de agosto del 2021. Durante la llamada, el mandatario le agradeció por las gestiones efectuadas por el gobierno chino para el suministro de vacunas, lo que ha contribuido de manera determinante con el objetivo previsto de inmunizar a 9 millones de personas en 100 días. Los jefes de Estado también conversaron sobre la próxima firma de un tratado de libre comercio que permitiría estimular y diversificar la relación comercial, por lo que el presidente Lazo manifestó el deseo de iniciar lo más pronto posible las negociaciones bilaterales correspondientes. Asimismo, el mandatario planteó la posibilidad de analizar nuevos formatos de cooperación económica para el mejoramiento de las condiciones del financiamiento de China al Ecuador. Según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, ambos mandatarios resaltaron el nivel de coordinación existente en foros internacionales, en temas de interés global como el apoyo al multilaterismo, la lucha contra el COVID-19, la pesca en alta mar, la mitigación del cambio climático, el combate a la pobreza, la lucha contra la corrupción, el diálogo CELAC-China. Apadrina una escuela La nueva campaña del Ministerio de Educación La ministra de Educación, María Brown Pérez, presentó la campaña Apadrina una escuela. Esta iniciativa pretende que la empresa privada, cooperaciones internacionales y sociedad civil se junten al gobierno para apoyar al sector de la educación. Según el Ministerio de Educación, en total existen 4,3 millones de estudiantes en los niveles inicial, básica y bachillerato. De estos, 1,4 millones no están en condiciones para adquirir una lista de útiles para volver a clases. El apadrinamiento será mediante una carta de intención a este ministerio, por medio de donaciones como dispositivos tecnológicos, útiles escolares, insumos de bioseguridad y equipamiento. También mediante la suscripción de acuerdos de cooperación con esta cartera de Estado para el mejoramiento o equipamiento en infraestructura, mano de obra, estudios, ejecución y el modelo pedagógico, según expuso María Brown en el 2020, 2.998 millones de dólares y en 2021, 2.882 millones de dólares. Hubo un decrecimiento del presupuesto para educación a causa de la pandemia. En el nuevo gobierno han planteado un incremento de 486,6 millones de dólares para fortalecer el sistema de educación. El ministerio, como ente regulador, será el medio para destinar el apoyo y han determinado cinco ejes de trabajo que necesitan reforzar. Útiles escolares, facilitar a la ciudadanía para que todos los útiles escolares puedan llegar a todos los hogares vulnerables. Tecnología y conectividad, 50% de las instituciones educativas no tienen conectividad. Por medio de esta ayuda, buscan dotar de conectividad a 6.794 instituciones. Alimentación escolar, se pretende complementar la política pública de alimentación escolar. Para ello, quieren incluir al menos una fruta al día. Cada dotación tiene el precio, incluido el transporte, de 33 centavos de dólar por estudiante. Infraestructura. La ministra informó que 12.383 instituciones educativas, solo 2.136 se encuentran en buen estado. Las demás no estarían al 100%, pero con una mínima refacción podrían ingresar para el retorno presencial. En dinero, estiman que necesitan 647 millones de dólares para un proyecto de cuatro años. Intervención integral. El valor estimado de la intervención necesaria es de 100 mil dólares a escuelas rurales y 50 mil millones para escuelas urbanas. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. ¡Gracias! 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 Opinión Sin tejido social no hay recuperación integral. El objetivo más importante que los gobiernos de todo el mundo se han trazado es la recuperación económica de sus países, producto de los efectos de la pandemia del COVID-19 y por diferentes problemas que arrastran algunas sociedades. El foco de atención se ha concentrado en encontrar la mejor forma de reactivar la economía de manera rápida y eficiente. Para esto se han impulsado diferentes políticas, unas en las que se ha hecho énfasis en el rol del Estado en la economía a través de la inyección directa de recursos vía transferencias a las empresas o familias, otras de corte liberal que han privilegiado la participación del sector privado a través de incentivos para la inversión y la contratación de personal. Sin lugar a dudas, las reformas encaminadas a mejorar la situación económica son indispensables, pero al parecer no se ha dado importancia al tejido social. Esta es una característica de la sociedad que sirve para garantizar la cohesión social, la confianza institucional y el establecimiento de redes entre los ciudadanos que permitan encontrar soluciones a problemas donde muchas veces el Estado no puede llegar. El tejido social se evidencia en la convivencia entre los miembros de una sociedad. Si existe solidaridad, cooperación, relaciones pacíficas y seguridad en una sociedad, podríamos decir que el tejido social es sólido y permite el desarrollo de actividades vecinales y comunitarias generando confianza. De acuerdo con la sociología, la confianza entre los miembros de una sociedad se traduce en confianza hacia las instituciones políticas, por lo que el tejido social también es importante para la legitimidad y apoyo al sistema político. Actualmente, el tejido social se encuentra muy afectado. Las condiciones de inseguridad en las que vivimos, la falta de redes de cooperación, la insatisfacción de las necesidades básicas de la gente y un sistema político que se debate entre la desconfianza y la pérdida de legitimidad, son las señales de que la sociedad ecuatoriana atraviesa una crisis que no podrá solucionarse sólo con medidas económicas. El tejido social del país tiene serios problemas, cuya atención es necesaria en el corto plazo. La forma de garantizar un sólido tejido social no sólo es responsabilidad del gobierno central, incluye la participación coordinada con diferentes niveles de gobierno, incluyendo los locales, provinciales y juntas parroquiales que diseñen programas que provean de recursos necesarios para desarrollar actividades comunitarias. Entre estas actividades podemos citar la realización de planes para la utilización segura del espacio público, proveer de servicios básicos a toda la población, incentivar la participación artística y deportiva en espacios juveniles, la creación de espacios de encuentro de profesionales y familiares a nivel local, fomentar la participación política de los ciudadanos en espacios de debate directo sobre las necesidades de la ciudadanía y el impulso al comercio a través de mecanismos que permitan desarrollar las economías locales y permitan el sostenimiento de pequeños y medianos negocios. Si se reconstruye el tejido social, no sólo se podrá disponer de espacios más seguros y solidarios para la ciudadanía, el Estado podrá resignar sus esfuerzos a otras actividades donde su presencia es fundamental. Para superar la crisis de manera integral, restablecer los lazos y redes comunitarias es una imperiosa necesidad. Los recientes acontecimientos que hemos podido ver a lo largo de la agónica retirada de las fuerzas occidentales de Afganistán nos muestran un territorio fraccionado entre bandas que ocupan espacios de poder, unas veces antagónicos, otras en frágiles alianzas de conveniencia, hasta que alguna de dichas bandas alcanza una preeminencia inestable. El fenómeno afgano ha impresionado por el volumen de dinero y esfuerzo gastados en el país para tratar de construir una estructura estatal institucional alrededor de unas fuerzas armadas capaces de defenderla. Pero algo muy similar, aunque no a esa escala, se ha producido repetidamente en varios países que han sucumbido y están hoy en ese limbo de no países. El caso de Libia es elocuente, fraccionado entre varios señores de la guerra, armados y entrenados por diversos agentes extranjeros, interesados por su estratégica ubicación y el petróleo libio. Irak sufrió una embestida brutal hace unos años cuando ISIS proclamó su califato reclamando ese manto que exige la lealtad de todos los musulmanes al califa. ISIS capturó territorios extensos y poblados instaurando un régimen de terror e intencionada brutalidad, reduciendo a la esclavitud a las mujeres de la minoría yacidí tras exterminar a los varones que pudieron capturar. La guerra civil del Yemen, donde chocan además de los odios tribales ancestrales, los campeones de las visiones más extremistas del Islam, el sunismo saudita por un lado y el chiísmo iraní radical por otro, lleva ya años en curso. No hay perspectivas de salida, una población empobrecida y desnutrida por el conflicto, que, quién sabe, se saldará como una división del país. De igual manera, el Cuerno de África, la llave del Mar Rojo y, consecuentemente, del Canal de Suez, lleva ya años en manos de diversos grupos criminales, desde las sucursales de Al-Qaeda e ISIS, a organizaciones dedicadas a la piratería ancestral práctica de la región y al infame negocio de la trata de esclavos en pleno siglo XXI. El conflicto etíope lleva ya produciendo dos países, Etiopía y Eritrea, y como van las cosas, posiblemente otro, Tigray. En la misma zona, ya Sudán se partió en dos. El África subsahariana nos muestra graves conflictos en Chad, Níger y Malí, donde nuevamente las sucursales del terror están muy presentes y activas con el fundamentalismo islámico como bandera e insignia. Nigeria, el más poblado país de África, está empeñado desde hace varios años en una guerra sangrienta con Boko Haram, organización terrorista afiliada con vínculos con Al-Qaeda inicialmente, pero que en 2015 juró lealtad al Estado Islámico, pasando a autodenominarse provincia occidental del Estado Islámico. Un hombre, adecuado por cierto para una entidad de tal naturaleza, se traduciría como la cultura occidental es pecado. Su objetivo es la instauración de la Sharia y la eliminación del laicismo en el país a ser reemplazado por un Estado Islámico. Entre otras hazañas, la organización se dedica al secuestro de niñas para ser entregadas a sus combatientes como esclavas sexuales, práctica que pronto se volvió un floreciente negocio para grupos delincuenciales comunes que hacen redadas en los colegios unas verdaderas racías, secuestrando cientos de adolescentes para exigir del gobierno o de los padres rescate por sus hijos e hijas. La penetración de los grupos yihadistas en los países del borde sur del Sahara es cada vez mayor y más difícil de enfrentar para unos países con los más altos índices de pobreza del mundo. Control por parte de los fundamentalistas islámicos sería un altísimo riesgo para otros países africanos más al sur donde existen minorías musulmanas y aún mayor para los Estados musulmanes norafricanos. La multiplicación de estados fallidos o no estados en África y Oriente Medio tiene sin duda una impronta religiosa dentro de la que se inscriben para aprovecharse de la situación grupos criminales tradicionales que más allá de lo religioso buscan su provecho económico. En Irak y en Siria se vio en acción a saqueadores de museos que albergaban irreemplazables piezas del riquísimo pasado mesopotámico cuna de la civilización para ser vendidos a traficantes de éstas. En Libia otros traficantes de seres humanos en este caso son los que negocian las esperanzas y las vidas de miles y miles de infelices que han dejado todo atrás por el sueño de llegar a una Europa seguramente vista por ellos como el paraíso lanzándolos al mar en atestadas embarcaciones para que, ojalá los barcos europeos se apiaden de ellos y los recojan antes de que mueran de sed o se hundan como varias veces ha sucedido. Lo preocupante es observar como estos no estados han proliferado en un periodo más bien breve entre el año 2000 y el 2021. Ya no se limitan al Oriente Medio o al África pues se han extendido a través del Atlántico al continente americano. El factor religioso piadosamente está ausente en este caso y el tránsito hacia esa condición de no estado se vincula directamente con dos fenómenos que finalmente terminan dándose la mano. La corrupción política y la delincuencia organizada. Para esta última la condición de no estado es ideal pues les permite situarse en un limbo jurídico y administrativo que los pone más allá de la ley y de algún tipo de control. Para poder seguir o perdón poder seguir utilizando el membrete del estado resulta totalmente funcional a sus intereses pues a través de éste pueden obtener identificaciones pasaportes y en general las garantías de protección que pueden comprar u obtener por intimidación. Para el político corrupto la delincuencia organizada es el medio para obtener los recursos necesarios para ganar elecciones o para eliminar físicamente a posibles competidores como hemos visto y ya desde el poder negociar prebendas y beneficios. El continente ha sido testigo del creciente poder e influencia de las bandas criminales en particular aquellas dedicadas al narcotráfico en todos los ámbitos. Vemos como extensas regiones en varios países van convirtiéndose en feudos impenetrables donde la única ley que rige es la de los criminales. El aterrador episodio suscitado en Brasil a la madrugada de lunes en Aracatuba no lejos de la más importante ciudad del país Sao Paulo donde una banda criminal irrumpe en una ciudad ciudad de 200.000 habitantes rodea los cuarteles de la policía y del ejército para impedir que puedan actuar en su contra y saquea a su aire los bancos y cajeros automáticos para finalmente tras alcanzar sus objetivos retirarse de la ciudad llevándose atados a los techos y capos de sus vehículos como rehenes y escudos humanos a algunos vecinos del lugar. Demasiado tiempo hemos perdido en enfrentar como se debe estos riesgos. Esto es lo que le tiene al continente americano ante esta terrible realidad. Demasiado tiempo de muy mal entendidos derechos humanos y garantías personales. El no asumir que los ciudadanos víctimas de la acción delincuencial son los verdaderos sujetos de esos derechos y no quienes los violan a sabiendas de su inmunidad por su maridaje miserable con el poder es el más escandaloso modo de complicidad concebible. Detener nuestro descenso hacia ese limbo de no estados es una decisión impostergable. Muchas gracias. Poeta privilegiado por Monseñor Julio Parrilla de El Comercio No recibió el Nobel de Literatura y seguramente pocos reconocimientos en vida pero el florentino Dante Alighieri autor de La Divina Comedia fue un poeta privilegiado de la renovación profeta de una humanidad nueva que a pesar de sus contradicciones siempre anhela la paz y la felicidad el privilegio no es haber sido un genio alguien imprescindible en la historia de la literatura universal sino el hecho de haber comprendido con tanta fuerza la condición humana por eso su testimonio es para nosotros un referente lo destaco porque en este año 2021 celebramos el 700 aniversario de su muerte una vez más toca citar al Papa Francisco y su carta apostólica Candor Lasis a Terte Dante de hoy que nos pide que sea solamente leído nos pide más bien ser escuchado en cierto modo imitado que nos hagamos sus compañeros de viaje porque también hoy quiere que mostremos cuál es el itinerario hacia la felicidad el camino recto para vivir plenamente nuestra humanidad dejando atrás las selvas oscuras donde perdemos la orientación y la dignidad los tiempos han cambiado mucho pero el hambre de felicidad de que el hombre experimenta sigue intacta tanto como las sombras que oscurecen y degradan el camino de la humanidad es algo fantástico que a lo largo de la historia haya focos de luz que iluminen nuestro camino que nos abran al rescate al camino profundo a la liberación de toda la humanidad la tentación de transitar por la selva oscura siempre costará y siempre estará presente de aquí la importancia de que alguien nos recuerde la meta final la plenitud de vida aquí entre los andamiajes de la historia en la buena aventuranza con Dios Dante es profeta y testigo de un audaz programa de vida profundamente crítico con los creyentes que olvidan las buenas aventuranzas el dolor del pueblo la dura vida de los pobres y al mismo tiempo idolatran la riqueza y el poder gracias a Dios en los siglos XII y XIII a lo largo de toda la historia no han faltado testigos de una ética religiosa y laica capaz de iluminar los senderos de la historia y de proclamar la necesidad de una renovación profunda dice el Papa y que bien suena dicho por él que la figura de Dante y su divina comedia poseen una sorprendente resonancia en estos tiempos su recorrido por el infierno el purgatorio y el cielo nos provocan pensamientos esenciales tales como la necesidad de la esperanza de encontrar la felicidad la dignidad de todo ser humano o el valor de la libertad lo cierto es que todos tenemos que hacer un camino de búsqueda de la verdad de selección y de coherencia no es de extrañar como señala el Papa que el canto quinto del paraíso se resalte la figura de Francisco de Asís es un gozo ver a ambos Francisco y Dante embarcados en la misma búsqueda en el mismo destino transhumanizar todo que fue el esfuerzo supremo de Dante ojalá que sea el nuestro por Monseñor Julio Parrilla de El Comercio Bella Jiménez y Rosa Cerda muestran las costuras de una asamblea en entredicho talías flores primicias resultaba tan fácil ser mejor que la asamblea anterior aquella de los diezmos del reparto de hospitales y otras vergüenzas que las miradas desde la sociedad se habían apartado de la actual legislatura al dar por hecho de que el repudio social habría supuesto un gran escarmiento por lo que sería imposible que las bellaquerías volvieran a hacerse presente pero que va un golpe de realidad política desde la función legislativa ha dejado a los ecuatorianos con los ojos desorbitados en algo más de 100 días de labores la asamblea nacional es protagonista de escándalos de corrupción con legisladores que estarían vendiendo cargos cambiándose de camiseta o persiguiendo a sus propios colegas el discurso de la asambleísta Rosa Cerda de Pachacútic con aquello de si roban roben bien compañeros sacudió al país y mostró el verdadero rostro de un movimiento que defendió con ardor a su militante apologista del peor de los delitos políticos robar la sanción de ocho días de suspensión sin sueldo es una bofetada en el rostro de una democracia empequeñecida y burlada puesta al descubierto con audios y chats que probarían intercambiaba cargos por dinero la segunda vicepresidenta de la asamblea bella jiménez de izquierda democrática hace malabares con las palabras para intentar esquivar las preguntas pero resulta un fiasco con la mirada del país sobre ella jiménez debe darse por destituida es lo menos que pueden hacer los parlamentarios ante una patética inconducta que echa por los suelos lo que queda de la imagen de la primera función del estado obligada a autodepurarse que la izquierda democrática la haya expulsado está bien pero no borra la gravísima falta como organización política al haberla puesto de candidata asambleísta por guayas con los antecedentes ideológicos que tiene al haber terciado a la concejalía en guayaquil en 2012 por alianza país la izquierda democrática llegó a la asamblea a una correísta confesa ese partido también ha guardado silencio sobre la fallida compra de cuatro vehículos por 210 mil dólares para la asamblea aunque Diego Almeida Valencia secretario ejecutivo de la izquierda democrática hizo los trámites como coordinador de planificación de la legislatura y cómo procesará la asamblea las denuncias en contra de Darwin Pereira legislador por el oro integrante del consejo de administración legislativo cal acusado por su ex coideario Bruno Segovia y la que hay en contra de Elías Hachero quien ganó por el partido social cristiano que se pasó a la bancada oficialista de Ban Pereira ha sido despedido y ha despedido a su asesor Peter Armijos quien en su nombre chateaba sobre cargos pero separarlo no puede sanjar tan grave asunto o si todo esto nos ubica en una dolorosa realidad la política ecuatoriana es un ejercicio de oportunismo al servicio de la ambición personal en este escenario todos los tedos apuntan a los partidos y movimientos pero estos ni se inmutan en las últimas elecciones hubo subasta de candidatos y renta de casilleros electorales hasta para las primeras magistraturas se buscó en el mercado de las conveniencias hasta hace poco los caciques ponían en las listas de asambleístas a sus guardaespaldas luego se decantaron por la farándula y el fútbol y últimamente por los influencers esto explicaría porque en Ecuador ni siquiera los líderes de los partidos defienden ideologías y principios o luchan por valores solo actúan midiendo los efectos en las urnas y de los bolsillos aún así la experiencia demuestra que una democracia solo es posible con partidos sólidos estructuras que formen cuadros pensando en el país y en la ética por hoy es solo una utopía en lo que va de la legislatura 10 asambleístas han mutado su pelaje ideológico en un ciantiamén ¿qué hay detrás de esa metamorfosis política? el tiempo lo dirá ojalá el tiempo también esclarezca las denuncias sobre supuestas glosas que tendrán ciertos asambleístas y cómo fueron desvanecidas ojalá también se descubra qué se traen entre manos ciertos asambleístas de Pachacútic que hostigan a Fernando Villavicencio presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político del cual o de la cual quieren sacarlo produce coraje y vergüenza a la vez que el CAL haya calificado a trámite un proceso disciplinario en contra de Villavicencio por una queja presentada por el asambleísta Ricardo Vanegas también de Pachacútic y con carnet de discapacidad luego que Villavicencio lo vinculara a una empresa que tendría negocios con el Estado pero que Bella Jiménez haya votado a favor de dicho trámite hace añicos la ética pública Villavicencio tiene razón al declararse en rebeldía porque pretender sacarlo de la presidencia mientras han defendido con ardor a Rosa Cerda muestra que a la política como oficio de canallas no hay que olvidar tampoco la responsabilidad de la ciudadanía que cuando en la papeleta de gente nueva se pregunta de donde salió y si es alguien conocido repite los mismos de siempre envuelta en sus propias debilidades los dichos de Rosa Cerda y las andanzas de Bella Jiménez las de Darwin Pereira y Elías Hachero muestran las costuras de una asamblea en entredicho y esto recién empieza Talía Flores Primicias Mejores partidos políticos distintos por Rudy Hidalgo de Cuatro Pelagatos históricamente el Ecuador igual que muchos países latinoamericanos no se han destacado por tener un régimen de partidos y movimientos políticos sólidos se puede decir que tenerlo ha sido un deseo colectivo que ha estado siempre bajo una construcción permanente pero ha estado lejos de convertirse en realidad ha habido esfuerzos en esa línea y de aquello da cuenta la florida normativa que se ha generado en ocasiones buscando la consolidación de las agrupaciones políticas se ha discutido durante décadas formas para lograr que no sólo sean máquinas electorales sino que los partidos constituyan tanques de pensamiento alrededor de los cuales sus afiliados se agrupen y construyan colectivamente planes y proyectos para consolidar la democracia del país la discusión sobre cómo lograr mejorar el ejercicio de la política no es nueva en la región sin embargo a la luz de la situación de la crisis que vive en la mayoría de los partidos políticos este debate está tomando fuerza y en buena hora cabe mencionar que la pandemia también ha golpeado la forma de hacer política y esto imprime más presión sobre las agrupaciones políticas y sus representantes porque están con mayor intensidad bajo el escrutinio público sobre todo a la luz de la vigencia de las redes sociales que todo lo ven en tiempo real las nuevas causas como la lucha contra la violencia política de la mujer la participación de las diversidades la búsqueda de la transparencia como valor poderoso entre otras están calando en el imaginario de los electores cada vez más y por lo tanto las exigencias y expectativas sobre los actores políticos crecen exponencialmente así como la presión sobre ellos la colectividad se muestra menos tolerante ante las conductas de corrupción de los políticos por lo tanto lo que espera el ciudadano son políticos distintos que no solamente generen contenido mediático sino que tengan destrezas profesionales a fin de que sean solventes para plantear soluciones a los problemas que presenta este mundo contemporáneo pospandémico si bien la corrupción política ha provocado que se disparen y se dispersen los índices de rechazo al ejercicio de esa actividad necesaria en un sistema democrático se empieza a sentir una demanda imperiosa de un cambio drástico en usos y prácticas que faciliten el tránsito hacia la construcción de una política más profesional más responsable y honesta en ese sentido está apareciendo un consenso generalizado tanto de jóvenes como personas de mediana edad y de adultos para mejorar el ejercicio político lo que necesita el país es un nuevo sistema de partidos que propongan normas claras y ciertamente más estrictas tanto para las agrupaciones como para sus militantes los hechos recientes ocurridos en una asamblea que aún no cumple 100 días manda un mensaje claro respecto a que nuevas y más estrictas normas son necesarias que garanticen un proceso idóneo de selección de candidaturas está claro que los procesos internos de democracia interna como la selección de postulantes debe cambiar drásticamente y quizás sea necesario que sea supervisada directamente por la autoridad el instituto de la democracia por ejemplo la carrera política no puede seguirse mirando como una ruta corta hacia el enriquecimiento y es preciso para ello generar normativa que apunte a evitar la proliferación de partidos de papel que se compran o se alquilan generar patrones de afiliados y umbrales para la supervivencia de las agrupaciones políticas entre otras cosas se dice que es un hecho y se habla más de mil palabras los hechos recientes han hablado y están diciendo que la única forma de cambiar radicalmente la manera de hacer política en el ecuador es reformar el sistema de partidos la vía más idónea para conseguir políticos distintos es lograr depurar los partidos existentes solamente forzando en el campo legal la responsabilidad de las agrupaciones políticas al momento de escoger candidatos se podrá tener nuevos cuadros de lo contrario seguirá la misma puerta giratoria que lleva al mismo lugar solamente cuando existan mejores partidos habrá políticos distintos no hay de otra por Rudi Hidalgo de Cuatro Pelagatos ¿Por qué Ecuador es vieja izquierda? José Hernández Cuatro Pelagatos El presidente Guillermo Lacio ganó las elecciones y a la izquierda jurásica de Leoridas Isa y los sindicalistas que quiere gobernar ¿Una paradoja? No Ecuador es un país ideológicamente de izquierda una izquierda que ni siquiera considera que el capitalismo es lo que ha convertido la China comunista en la segunda economía mundial Esa izquierda es consecuencia entre otros factores de haber dejado la educación pública secundaria y superior durante décadas en manos de sindicatos de maestros camaradas Nada es fortuito La atmósfera política promedio del país cuenta con masa de adoradores del Estado todopoderoso del síndrome del chivo expiatorio que consiste en endosar culpas a terceros y de un deporte nacional apetecido Cultivar el bloqueo por sobre todas las cosas Estos imaginarios producen resultados Tres por ejemplo El uno Aquí el Estado es un ente etéreo que una mayoría imagina con bolsillos rebosantes de billetes del que se espera todo tipo de milagros Dos Ser de izquierda es ser absolutamente irresponsable ante la realidad la culpa del desbarajuste siempre es de otros Tres Ser de izquierda no solo faculta sentirse moralmente superior a sus contrincantes faculta sobre todo a pensar que la riqueza y el bienestar se obtienen con reclamos paros y manifestaciones violentas En eso se empeña el presidente de la Conalle Esta cultura porque de eso se trata se ha perpetuado sin contraparte La derecha consideró durante décadas que no debía disputar ninguno de los postulados de la vieja izquierda Las políticas sociales la responsabilidad de lo público el sentido de solidaridad el destino de la educación pública todo aquello debió parecerle aderezos de imaginarios sociales que nunca fueron considerados entre sus activos La realidad probó que es imposible concebir la prosperidad sin libertades y que la democracia no es un simple atado de principios Hoy está referida a un mejoramiento real de las condiciones de vida de los ciudadanos Por eso hoy el mundo no se divide para aquellos que aman los westerns entre derecha e izquierda sino entre autócratas y republicanos Republicanos que creen en el mercado regulado en la competencia en el emprendimiento y el trabajo como mecanismos de desarrollo Republicanos que creen en las libertades en la solidaridad y piensan que la producción de riqueza debe incluir instrumentos de justicia social La derecha no ha operado con la debida celeridad esa mutación No hay los suficientes republicanos que entiendan que parte de su deber como élites y élites son todos aquellos que tienen peso o influencia en sectores o audiencias es disputar postulados que generen lucidez sensatez producción prosperidad solidaridad los imaginarios se deben construir la cultura de la vieja izquierda no se derrumbará por generación espontánea la caída del muro de Berlín no la afectó no la afectan o tampoco los ejemplos contundentes que muestran que sus postulados han fracasado Ecuador ha sido testigo del éxodo venezolano por hambre miseria y corrupción producidas por un grupo de aventureros instalados en una ideología de izquierda esa debacle no sólo se ha visto en las pantallas de televisores computadoras o celulares 500 mil venezolanos viven en el país y una inmensa franja de ciudadanos siguen creyendo aquí en las falacias de Chávez y Maduro hay que ver por ejemplo los resultados obtenidos en la primera vuelta presidencial por el correísmo desde hace cuantas décadas presidentes ecuatorianos hablan del manejo sensato de las cuentas públicas han logrado algún acuerdo para que aquello se vuelva una política de estado Ecuador no cambia de agenda sigue enfrascado en los mismos problemas y ante las mismas disyuntivas y si el bloqueo de vías y las manifestaciones violentas produjeran riqueza no habría 5.5 millones de personas sin empleo formal y habría sindicalistas perspicaces hablando del mundo contemporáneo no petrificados en concepciones de mitad del siglo pasado como están Mesías Tatamués y José Villavicencio el presidente Lazo dijo en una entrevista con cuatro pelagatos que él cree más en los hechos que en las palabras es saludable que un presidente quiera producir resultados favorables a los ciudadanos y que se aplique para obtenerlos esa visión no obstante del todo reduccionista quisiera hacer creer que el resultado obtenido abrirá los ojos de los ciudadanos los hechos prueban que no es así muchos antes los resultados pudieran no verlos o considerar los frutos del azar o del milagro los resultados requieren ser considerados en su proceso o el proceso advertido y explicado con antelación a fin de ganar adeptos que incidan en que el resultado se dé el intento de la vieja izquierda de gobernar sin haber ganado las elecciones muestra un desfase total con la realidad y prueba que los republicanos del país siguen padeciendo de un alto nivel de ceguera no han disputado en forma sistemática y en el imaginario social los contenidos del programa de la izquierda jurásica políticos empresarios academia y medios de comunicación comparten responsabilidades en este plano aquí vale decir que no basta tener un buen producto como es la democracia hay que ponerlo a funcionar y mercadear sus bondades José Hernández cuatro pelagatos las empresas del estado por alberto da jic del universo en la reciente comparecencia a la asamblea nacional de herdan luque presidente de emco empresa coordinadora de las empresas públicas este reveló que las empresas que a él le toca coordinar le manejan una gigantesca cantidad de recursos carecen de gobierno corporativo y en sus decisiones son tomadas fundamentalmente por los gerentes generales con verdadero asombro nos hemos enterado por ejemplo de que los directorios de dichas empresas se reúnen cada tres meses que además de ello no controlan lo que se compra ni fijan políticas de compra y lo que se hace es aprobar un presupuesto dentro del cual según la versión dada por la asamblea por el presidente de emco son los gerentes generales los que finalmente deciden qué y cuándo se compra es decir las empresas del estado que manejan una importantísima parte del patrimonio nacional no tienen gobierno corporativo y qué es el gobierno corporativo el gobierno corporativo es el conjunto de normas principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa en concreto establece las relaciones entre la junta directiva el consejo de administración los accionistas y el resto de partes interesadas y estipula las reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para la generación de valor y quiénes son las partes interesadas pues los empleados los clientes los proveedores del estado los gobiernos locales los miembros de las juntas directivas y los accionistas y en el caso de las empresas del estado esos accionistas somos los ecuatorianos que finalmente somos los dueños de estas siendo así no es de extrañarse que las empresas del estado hayan tomado decisiones tan equivocadas y tan costosas para el ecuador miremos las centrales hidroeléctricas las refinerías y pensemos en los despilfaros y pésimas inversiones ahí realizadas han oído ustedes de decisiones tan equivocadas en la corporación farmorita en claro en la corporación del rosado en corporación santa prisila en banco pichincha o en cualquiera de otras grandes empresas privadas del país la respuesta es no porque precisamente en esas empresas hay un gobierno corporativo moderno y eficaz que defiende los intereses de todos los involucrados por ello pagan impuestos tienen políticas ambientales defienden a sus consumidores aportan con fundaciones a la comunidad hacen labor social mientras las empresas del estado sin ese gobierno corporativo sin buenas prácticas administrativas trituran y despilfarran el dinero de los accionistas que somos todos los ecuatorianos frente a los gravísimos problemas del país y la falta de recursos no hay justificativo alguno para que en un gobierno dirigido por alguien que ha sabido administrar muy bien sus empresas como es el presidente Guillermo Lazo no se logre ese gran cambio en las empresas del estado las cuales con exceso de personal pésimas decisiones y gran falta de gobierno corporativo son en buena parte causa de los grandes males que sufrimos por Alberto Dajic de El Universo y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales nos encuentran en facebook como Telesucesos Quito en instagram como arroba Telesucesos guión bajo en twitter como arroba Telesucesos 29 en youtube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net hasta la próxima lo mejor de la mañana informando para usted noticiero Telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos de sus